Estuve triste y hasta llorando por la mujer que se alejaba de mi ser Pero ese tiempo siguió su marcha, de esa mujer las cosas no salieron bien Y al mirarse desprotegida, ya sin apoyo terminaría por caer Si la vieras compadrito como sufre, como llora, es una Martín Su hermosura poco a poco se marchita, siendo tan linda es triste acabar así Pero ese tiempo siguió su marcha, de esa mujer las cosas no salieron bien Y al mirarse desprotegida, ya sin apoyo terminaría por caer Si la vieras compadrito como sufre, como llora, es una Martín Su hermosura poco a poco se marchita, siendo tan linda es triste acabar así Que suene fúnebre las cuerdas de mi lira Y me perdonen estos versos mal notados Voy a cantarle las contiendas de la vida Y de valientes que se encuentran sepultados Año de 1996 Año de 1996, 11 de abril como a las 11 de la noche Triste accidente Triste accidente paso en Liber al T.P. Desde hoy contemplo aquellas horas funerales En esa fecha tan notorio de ese día Efraín Román rayó en la calle a sus amigos Y lo invitaron, les hiciera compañía Y les cantara unas canciones a su estilo En esa hora paso máximo román Llega y le dice a ti deseaba encontrarte Eres de fama de ser gallo jugador Y por momento decidido ven prevente Efraín Román le contestó no digo nada Pero si quieres te compruebo en cosas serias Te aprobaré con hechos y no con palabras Y nada importa que termine mi jornada Se descargaron las armas con gran violencia A que terrible balacera sucedió Ahí se batieron en la calle con honor Y pobres almas le dan cuentas al creador Así terminan estos dos hombres valientes Eran la fama del estado de guerrero Varios contemplan el relato confugente Y se oyen tristes sus plegarias al eterno Juanita Guzmán su nombre Casada por las dos leyes Bonita como una estrella Hermosa como las flores Pero le costó la vida Por dar su amor a dos hombres Su esposo Rubén Hernández De profesión campesino Se fue buscando fortuna A los Estados Unidos Pero ella al sentirse sola Muy pronto encontró cariño Pero él como buen marido Mucha plata le mandaba Su esposa fue muy ingrata Y sin importarle nada La plata que recibía Con su amante Con su amante la gastaba Con su amante la gastaba Con su amante la gastaba Dos años duró en el norte Y un día feliz regresaba Él nunca se imaginó Él nunca se imaginó Que a su mujer encontrará Con un niño entre sus brazos Que muy feliz arrullaba Rubén le decía Rubén le decía a su esposa Una explicación te pido Pero ella le contestó Me tenías en el olvido Y al ver que tú no venías Otro hombre ocupó tu nido Pero ella no soportó Aquella terrible ofensa Echó mano a su pistola Le disparó con certeza Cuatro balazos le dio A Juanita en la cabeza Hoy mariquita Los cantares del que te ama Y que te rinde con frenética pasión Yo soy el hombre Yo soy el hombre De que tanto amar te aclama Cielito santo Que me tengas compasión Escucha bien las vibraciones De mi lira Y los arcanos de toda mi adoración También escucha este clamor Del que suspira Ah Y que te rinde como Dios adoración Eres la ninfa de excelente simpatía Tu bello emblema del amor que me engalana Por eso al verte me causa tanta alegría Como a las aves el fulgor de la mañana Dentro de mi pecho tengo un templo de oración Y los altares del canario que te invitan Y comprendamos a Jehová la sacra unión Por ser ofrenda que su gloria me fascina Tú eres la brújula que marca mi sendero Tú eres la antorcha que ilumina mi camino Será la causa de mi triste paradero Y no soy digno de ser tuyo ángel divino Ya me despido mariquita en esta letra Hoy estoy osando mis suspiros por tu amor Nunca te olvides que mi corazón te aclama Mientras seas diosa yo seré tu adorador Música 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 Diecisiete años cumplidos al repetirse la historia Música Donde murió Gil Cadenas Mataron a Juan Medoya Cuando andaba barbechando Para sembrar la cebolla Música Llegaron los federales A ver que había sucedido Gritaba Alicia Fernández Mataron a mi marido Pero si me dan refuerzos Les entrego al asesino Música El capitán les ordena A cinco del pelotón Acompañen la señora Y tráiganme ese matón Si les hace resistencia Mátenlo sin dilación Música Llegaron los federales A la hacienda del Platanal Les decía Alicia Fernández Ahí tienen el criminal Preparen muy bien sus armas No se les vaya a escapar Música Flores ya se ha dado cuenta Que lo venían a prender Prepara su treinta treinta Pa poderse defender Pa poderse defender Pero a Alicia le dispara Y así lo vieron caer Música Ya con esta me despido Ese fue el fin de la historia Aquí termina el corrido De flores y Juan Bedoya Y dice Alicia Fernández Que Dios los tenga en la gloria Música Música Adiós mujer por siempre adiós yo ya me voy Música De tus amores yo me voy a retirar Música Yo te aseguro y te lo juro por mi Dios Música Que por mi ausencia algún suspiro has de tirar Música Si tu te quieres ir conmigo prenda amada Música Andar el mundo hasta donde yo me voy Música Mira disponte y vamonos de madrugada Música Muy tempranito antes de que raye el sol Música Ese cariño que he propuesto para ti Música Solo la muerte lo borrará en la mansión Música Si alguna vez he estado triste por tu amor Música Porque presiento me juegues una traición Música Todo mi amor lo he depositado en tus manos Música Para que veas la realidad que existe en mi Música Como gaviotas volaremos por los mares Música Y así adorarnos con ardiente prenecí Música 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 Cuando cometió el delito la descubrí en el momento Donde la encontré en los brazos de otro hombre que no fue yo Tenía un cuarto reservado casi debajo de tierra Cual un sótano escogido para su luna de miel Era una cama de arena, su cabeza era de piedra Pero se sentían turistas en el más lujoso hotel Al mirar esa guarida tenía encerrada la puerta Volteé por el lado norte para ver el interior Me asomé por la ventana que por suerte estaba abierta Era un acto de adulterio comenzando la función Enfurecido de rabia me aventé sobre la puerta Logrando poner las presas entre las garras de león Cual un oso impurecido no me queda otra respuesta Y de verlos juntos vivos fue la última ocasión Al bello sexo femenino me dirijo a referirme Quiero mirar en el dechado que nos deja una mujer De ese falso orgullo inquieto deberán de corregirse Porque la vida se acaba y no la vuelven a tener Máquina 501 Máquina 501 La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora Era un domingo señores Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre tengo que partir Del tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando El jugonero le dice Jesús vámonos sapeando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús ... ... ... ¡Suscríbete! Toma, angelita, esta corona que te traigo Eres tu reina, el rey Cupido te la envió Vivo pensando y delirando en mi sentido Desde el momento en que mi amor te conoció Tus ojos son como aquella luz eléctrica Que me iluminan con creciente resplandor Son los filósofos más grandes de la tierra Los embeleces con la gracia de tu amor Yo bien quisiera coronar a tu belleza Para nombrarte como reina en el amor O por lo menos que tú fueras la princesa De aquellos tronos de la gloria del creador ¡Suscríbete! Y si los ángeles bajaran de la gloria Te rendirían homenaje con anhelo Junto con ellos irías a cantar victoria Y así llevándose a tu imagen hasta el cielo Tú eres la flor más escogida entre las flores Entre amapolas y azucenas del jardín Yo bien quisiera disfrutar de tus amores Blanca paloma creo que no eres para mí Bella angelita me despido con agrado Dame un abrazo con un besito de amor Te quedas triste yo me voy apasionado Adiós, adiós se va tu amante adorado Adiós, adiós se va tu amante adiós Adiós, adiós, adiós Ola, guapa 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 uriii Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar ¡Fuelo, fuego, fuego! ¡Fuelo, fuego! ¡Fuelo, fuego! ¡Miren cómo abren la boca! ¡Oye, oye, oye que se sube el palo! ¡Oye, oye, oye que ya se sube el palo! ¡Oye, oye, oye que busca su cueva! ¡Oye, oye que ya la encontró! ¡Oye, oye que se mete a nella! ¡Oye, oye que ya se metió! ¡Venga, venga, 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 venga para el papá! ¡Mira el novio, el novio, el novio, el novio! ¡Ya! Una porra y buena verde le dijo a una colonada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Oh yo yo que guarda fea, miren como se menea Oh yo yo que guarda loca, mi hielo con la de ella Oh yo yo que se suelda, suelo, suelo, suelo Abajito, suelo Oh yo yo que ya la encontró Oh yo yo que se mete en ella, oh yo yo que ya se metió Mira lo más pañetito, cómo no chingados Baila, 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 baila Goza, goza, goza mi gente, cómo no pañetito Mira lo más, mira lo más, qué rico, qué baila Goza preciosa, popi Y si como lo mueve la bate Ya se me antojó un chocolate Cuando la iguanita quiere que el iguan no vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguan no vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Oh yo yo que guarda la fea, miren cómo se mete ¡Ándale! Oh yo yo que guarda la loca, miren cómo abre la boca Oh yo yo que se suelda el palo, oh yo yo que ya se suelda Oh yo yo que mezcla su cueva, oh yo yo que ya la encontró Oh yo yo que se mete en ella, oh yo yo que ya se metió Mira lo más, pañetito, mira lo más, qué bonito, qué bonito ¡Vale, pañetito, pañetito, pañetito! Goza, goza mi gente, pañetito Y arriba, 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 pañetito ¡Úntica pañetito, vi! Y así baila y así goza los recién casados pañetito ¡Venga pa mí! Y arriba, 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 que me gusta Cuando la iguanita quiere que el iguan no vaya al sermón Cuando la iguanita quiere que el iguan no vaya al sermón Se levanta muy temprano a plancharle el pantalón Se levanta muy temprano a plancharle el pantalón Uy 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 que guarda fea, miren como se metea Uy 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 que guarda loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya lo encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y ya se metió maliente, ya se metió, ya se metió